Música Muy buenas tardes, hoy les proponemos recorrer plazas, paseos de nuestra ciudad para reconocer sus monumentos, sus estatua y hacer una breve historia de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, en Plaza Libertad. Música En tiempos del gobernador don Manuel Taboada, 1865 aproximadamente, en la plaza mayor de la ciudad se construyó una pirámide a la que se la llamó de la Libertad, nombre que bien pronto se hizo extensivo a todo el paseo. El monumento estaba coronado por una victoria alada y rodeado por esculturas francesas que no eran otras más que las cuatro estaciones que en el año 1918 el entonces intendente, el doctor Alejandro Gancedo, mandó se las traslade al Parque Aguirre para emplazarlas en torno a la fuente de la estatua del Cacuy. En 1912 la pirámide de la libertad fue removida y colocada en una de las plazas de la ciudad de Frías, ya que en su lugar se levantaría el monumento al general Manuel Belgrano con que el pueblo de Santiago del Estero deseaba homenajear al creador de nuestra bandera con motivo de cumplirse el centenario de la batalla de Tucumán. Se integró una comisión popular recaudadora de fondos pro monumento, pero a decir verdad, escaseó la colaboración que se esperaba recibir del pueblo. La obra que en su totalidad costaba 46.000 pesos, tuvo una colecta de tan solo 1.300 pesos. El gobierno provincial contribuyó con otros 3.000 y para cubrir el saldo faltante, el Congreso de la Nación dispuso por ley que el Ejecutivo aportara 14.700 pesos provenientes de rentas generales. Se desconoce quién o quiénes fueron los autores del original escultórico, seguramente el molde provino de Europa. Lo que sí se sabe es que la colada en bronce se realizó en Buenos Aires en los talleres de fundición del maestro José García. De manera coincidente con la asunción a la primera magistratura del doctor Antenor Álvarez, el 28 de octubre de 1912, quedó inaugurado el monumento al general Manuel Belgrano. Ese día, en la Merced, el obispo ofreció un tedeum en homenaje a los soldados que lucharon en la batalla de Tucumán y por la noche se ofreció una función de gala en el Teatro 25 de Mayo con enorme concurrencia de público. El 24 de septiembre de 1911, durante el gobierno provincial de don Manuel Argañarás, en el sector norte de la ya existente Plaza Absalón Rojas, fue inaugurado el monumento al general José de San Martín, motivo por el cual el paseo cambió su nombre por el del padre de la patria. Esta medalla que observamos, tanto en su anverso como en su reverso, fue acuñada como recordatoria de la solemne ceremonia realizada. La escuestre escultura fue una donación realizada por el gobierno nacional que deseaba que no existiera ciudad argentina en la cual no se honrara la memoria del libertador de América. El monumento fue realizado siguiendo las líneas del estilo neoclásico. Originalmente en su base y a manera de custodia había cuatro leones de metal. Entre los edificios importantes que se encuentran en torno al monumento, podemos mencionar la Casa de Belén, fundada por la reverenda madre Ana María Taboada, la Casa de Gobierno construida entre los años 1948 y 1952, siguiendo los lineamientos del más puro estilo colonial, la Sociedad Sirio-Libanesa. Esta fotografía nos muestra el momento en que se aprestaban a techar el edificio y el templo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, San Jorge, el cual, tras funcionar durante varios años en una casa particular, se levantó en 1914 y se convirtió en el primer templo ortodoxo de Sudamérica. El 10 de agosto de 1896 se cumplía el primer centenario del natalicio del coronel Lorenzo Lugones, héroe santiagueño que luchó desde muy joven para alcanzar la libertad y la independencia de nuestra patria. El pueblo santiagueño se aprestaba a agradecerle tanta entrega, inaugurando un monumento en su memoria. Pasado el mediodía, la comitiva oficial, encabezada por el gobernador señor Adolfo Ruiz, se trasladó a la iglesia matriz, donde se celebró el solemne Tedeun, mientras el batallón 3 de línea rendía los honores de batalla. Concluida la ceremonia religiosa, las autoridades acompañadas por el pueblo se trasladaron hasta la Plaza Roca, frente al Templo de San Francisco. Para dejar inaugurado el monumento, el busto del coronel Lugones, obra del artista plástico Alejo Joris, fue fundido en bronce en el establecimiento bonaerense de Santiago Láver. No hace mucho el busto fue colocado sobre una base más pequeña y en lo alto de la columna original se emplazó la escultura de un águila, la misma que antes lucía en la fachada de la vieja confitería ideal y posteriormente en la entrada principal del ex-jardín zoológico. Y nada más por hoy, retornaremos la próxima semana con más historias de monumentos, de estatuas de nuestro Santiago del Este. Será hasta entonces muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!